Te voy a proponer algo a vos que nos estás mirando, a todos nuestros compañeros. Pueden activar el envidiómetro, pueden activar el envidiómetro porque la nota, la agujita del envidiómetro va a subir porque los vamos a envidiar seguramente. Ya desde la temperatura, me imagino. Ahí está, se activó el envidiómetro. Desde la temperatura seguro tienen un calorcito impresionante. Después del paisaje, no sé dónde están, pero ellos son nómades y están en un lugar espectacular. En México. Vamos a saludar a Facu y Caro. ¿Están en vivo con nosotros? ¿Desde dónde nos reciben? ¿Cómo andan, chicos? Hola, buenas, ¿cómo están? No sé si nos están viendo porque no vemos nada, pero desde México estamos en Bacalá. En la laguna de Bacalá está espectacular a esta hora de la noche. ¿Qué hora tienen ustedes? Un par de horas menos, ¿no? Son las once y media acá. Once y media de la noche, un viernes. Claro, uno se pensaba, bueno, los vamos a ver en la playa, en algún lugar. Ustedes están en una combi porque su casa es la combi, ¿no? Claro, vivimos en la combi. Esta travesía empezó de Argentina a México. Entiendo que tuvo distintas paradas. ¿Nos cuentan cómo fue el momento en el que decidieron, che, vamos en la combi y zarpamos? Sí, empezó hace, bueno, hace varios años. En el 2013 empezó ahí como la idea. En el 2015 compramos la combi y en el 2018 recién, una vez que la tuvimos lista, armada con nuestra casita, salimos a viajar. ¿Para dónde salieron? ¿Cuál fue el primer destino? Hicimos Chile. O sea, cruzamos, nosotros somos del sur de la Patagonia. Somos de, yo soy de Puerto Madri y mi Paco es de Trelew. Así que ahí cruzamos la Patagonia, nos fuimos a Chile. Hicimos todo Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y así subiendo, subiendo, hasta México. Mi consulta, chicos, es cómo vivir, cómo uno vive adentro de una combi, cuáles son las comodidades que tienen, qué aventuras también pueden compartirnos y de repente también eso de dormimos y nos despertamos todos los días en un lugar diferente. Cuéntenos. Sí, la verdad que nos acostumbramos ya a vivir aquí dentro de la combi, es un lugar muy producido, pero lo lindo es el patio, no la combi. El patio va cambiando todos los días y un día amanecemos en el mar, otro día amanecemos ahora como en la laguna, un día en un río, en una cascada, en una ciudad y así va cambiando todo y no es rutinario como la vida de casi toda la gente. Claro. Hoy me iban parando y en este trayecto seguramente han tenido muchos personajes en el camino, ¿no? Esas personas que tal vez desde una ayuda, algo solidario, algo divertido o algo medio tenebroso, no sé qué tipo de historias les han pasado en este tiempo. ¿Tienen alguna para contarnos? Una anécdota esa que cuentan todo el tiempo de, che, nos cruzamos con este personaje. Sí, la verdad que hay personajes muchos, la verdad que hay mucha gente linda en el camino, sobre todo eso. Uno por ahí cuando empieza el viaje tiene un poco de miedo porque no sabe con qué se va a encontrar, pero la verdad que nos encontramos con súper buena onda, gente hermosa. Y cosas locas que nos han pasado. Para preguntarle una así de un personaje, estábamos buscando un lugar para dormir en Chile y... Se nos había hecho de noche, estábamos en un lugar medio oscuro, no sabíamos bien y justo apareció una persona que nos habían pasado un contacto y le... Nosotros en ese momento estábamos como en un basural, era un punto que nos habían... usamos una aplicación y estaba en esa aplicación, pero el punto no era nada que ver lo que decía y nos llega el llamado de Cristian, un chico ahí en San Felipe, en Chile, que nos invitaba a su casa a dormir. Sin conocernos, así como... estábamos diciendo, bueno, ¿dónde vamos? ¿qué hacemos? Y después como, nos llama aquí en Cristian, ah, no sé, ¿dónde están? Tengo una casa acá y bueno... Vengan y terminamos comiendo en un restaurante con Cristian, que nos invitó a comer. Y nos salgó ahí de... Y dormiendo en una cama en su casa. Esa combi, me imagino... Me imagino que esa combi tuvo toda una preparación, ¿no? Antes de partir hacia esta aventura o experiencia, llámelo como quieran. ¿Cuáles son las comodidades que le dieron a la combi? La combi tardamos en armarla dos años. Bueno, entre el motor, la chapa y la pintura y todo, pero bueno, las comodidades que tiene es... Un sillón que se hace cama. Sí, no sé si nos están viendo, porque no sabemos si nos están viendo, ¿no? Sí, sí, los vemos, los vemos todo el tiempo. Ah, estamos en el sillón que se hace cama. Después tenemos una cocina, que es a gasolina. Una bacha para lavar los platos. Un bañito químico pequeño. Una ducha exterior, que es un tubo con un duchador. Y no necesitamos nada más. Y no mucho más. Luz para cargar un baile solar, con un inversor para cargar las cámaras y los celulares. Tienen la luz y nada más. No necesitamos nada. Qué lindo. Están en pantalla partida. Les contamos a la gente que nos mira que ellos no tienen un retorno de imagen. Solo nos están escuchando, pero ustedes están al aire en pantalla partida. Están ustedes. Y del otro lado veíamos un paño de imágenes que nos enviaron justamente el recorrido de la combi por dentro. Buenísimo, porque empató perfecto el relato con lo que estábamos viendo que ustedes nos grabaron y mostraron. Che, les abro una ventanita al contexto en el que les tocó vivir esta aventura. En un mundo, en medio de una pandemia, ustedes salen a recorrerlo. Digo, sinceramente, son parte de la historia y la historia también de ustedes tiene la pandemia que los cruzó. ¿Cómo fue con el coronavirus en su peor momento estar moviéndose? ¿Se tuvieron que confinar en algún país? ¿Tuvieron que quedarse quietos durante más tiempo del que habían pensado? Sí, mirá, la pandemia nos agarró en Costa Rica. Estábamos en una playa. Vino la policía a avisarnos que había una pandemia. Nosotros no nos habían enterado. Claro, justo estábamos en una zona donde no había mucha señal. Y la verdad que les quedamos un poco a las noticias y todo. Pero justo vino la policía y estaban todos como alterados. Como, no, no pueden estar en la playa. Y bueno, nos ubicamos en una playa en el lado del Pacífico. Que una gente ahí nos prestó un lugar. Primero nos prestaron una casita que no iban a usar porque no había turismo. Y después nos quedamos en la combi. Estuvimos cuatro meses del lado del Pacífico, en Costa Rica. Pegados al mar. La verdad que la pasamos bien. Aunque no podíamos salir de ahí, no podíamos hacer ruta, nada. Las fronteras quedaron cerradas. Sí, la gente de Costa Rica la verdad que se cortó muy bien. Nos van ahí apañados ahí como en casa. Y mismo la gente de la municipalidad, la policía, todos siempre venían a ver cómo estábamos. Y cuando se abrieron un poco las rutas para transitar el país, las fronteras se iban cerradas, pero nos fuimos al lado del Caribe. Donde conocimos a un centro de buceo de unos argentinos que también ahí nos recibieron. Y nos pudimos quedar ahí con ellos. Y nos quedamos seis meses más. Seis meses también pegados al mar. Hasta que abrieron las fronteras. Sí, abrieron las fronteras y nos teníamos que ir. Nos quedamos un año completo en Costa Rica. Qué lindo, qué lindo. Los escucho, chicos, y me dan ganas de comenzar a mí también una travesía con el señor H. ¿Por qué no? Con alguien del equipo e ir a recorrer diferentes lugares. Contanos ahora, cuéntenos cuál es el destino, el próximo destino a elegir. Lo tienen pensado. Sí, ahora en unos días se nos vence el permiso en México, que ya lo renovamos una vez, nos dan seis meses. Ya estuvimos seis meses, fuimos a renovar y ahora se nos terminan los segundos seis meses. Así que vamos a bajar a Belice, que por la pandemia no pudimos conocer porque estaban las fronteras cerradas. Así que vamos a bajar un poquito al sur. Vamos a Belice, Guatemala y Honduras, que son los tres países de Centroamérica el que nos había faltado. Y después volvemos a subir por México, pero por el Pacífico. Y queremos llegar hasta Alaska. Ah. Pero vamos bien. Qué bien, che. Qué buena onda. Hablemos un poquito de México, porque México, bueno, ustedes están en un sector bastante turístico y de paisajes realmente postales, playa, calor, todo. Pero México se caracteriza también por su comida, ¿no? De la comida mexicana. ¿Qué fue lo que probaron y lo sorprendió, les gustó, recomendarían? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un paladar flojo nosotros con respecto al picante, ¿no? Sí. Aquí todo lo que comen es picante. O sea, todo lo que no es picante, igual es picante. Igual es picante. Te dicen pica poco y para nosotros pica muchísimo. Muchísimo. Así que estamos como súper atentos a eso y por lo general no vamos afuera a ir a comer lugares, pero sí hemos probado. Acá se come todo mucho con tortillas y con tacos, muchos tacos. Tacos, sí, burritos, playudas, mucho maíz comen, tortillas de maíz, todo comen con maíz, con tortillas. ¿Probaron chapulines? No. No, los... No, los... Fue una trampa esa pregunta, ¿eh? Se animan a probar los chapulines que son como unos grillos gigantes, ¿no? Qué horror, Ache. Pero lo vamos a probar. No, probamos unas hormigas que también son grandes. Hormigas voladoras. Hormigas voladoras. Es como en una época... ¡Vivas! ...que van a... Hormigas, sí, nos sentimos mar, Lecron. Puede ser que las hormigas voladoras son crocantitas, tienen gusto como a... De verdad, me dijeron eso. ¿Tienen gusto como a snack? Sí. Sí, la toman con cerveza. Cerveza y hormigas, como bien loco. No. Mira. No. Contra el mal la hormiga atómica. No me diga eso. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, son culturas gastronómicas, Noelia. Sí, exacto. Uno se tiene que acostumbrar, ¿no? ¿Qué fue lo que más le gustó, gastronómicamente hablando? Algo que hayan dicho, qué bueno que está este plato. O esto. ¿Qué puso? Bueno, ¿de México o del viaje? Del viaje. A ver, del viaje. Bueno, en el viaje le vamos a dar muchos puntos a las pupusas salvadoreñas. Así que la gente, si nos está mirando de El Salvador, fue nuestra comida preferida. Son también como unas arepas, pero... Llenas de queso y son también con harina de maíz, se hacen. Son baratas, hay en todas las esquinas de El Salvador y son muy ricas. Y tienen muchas variedades. Oíme, para, repitan. ¿Pupusas se llaman? Pupusas. Pupusas, sí. Pupusas. Les propongo, les amplio la pregunta de mi compañera Noelia y les propongo un podio. Puesto uno, las pupusas, ¿de dónde eran? Salvadoreñas. Salvadoreñas. Las de El Salvador. Pupusas salvadoreñas, puesto dos. Yo creo que bandeja paisa de Colombia. Ah, bandeja paisa de Colombia, sí. Bandeja paisa de Colombia es todo frito, muy rico en una bandeja con chorizo frito, papas fritas. Sí, es una bomba. Los escucho y ya me duele el hígado. Sí, sí, sí. Y el ceviche también, yo voto por ceviche. O el rondón en Costa Rica es como una sopa con un caldo que está muy rico también. Sí, pescado, que mezcla pescado con leche de coco, sí, está bueno el rondón. Bueno, yo pinto. Ah, y no sé, es difícil elegir. No la hicieron difícil. Pero nos quedamos con el asado argentino. Muy bien, eso es lo que tenían que decir porque si no, no se iban a dejar volver. No. Sus amigos, su familia. El asado argentino, nuestro dulce de leche. Chicos, ahora llevarlos a una pregunta que tiene que ver con los preparativos para este viaje. En el caso, bueno, de la pareja, ¿qué tuvieron que llevarse para reducir, no? En lo que respecta a la ropa, algunos productos, productos de higiene. ¿Se prepararon todos súper, súper reducidos? ¿Cómo fueron para organizarse en esa cuestión, en ese tema? Sí, sabíamos que el espacio era poco. Mientras armábamos la combi, sabíamos que había que reducir bastante. Así que era una pequeña selección de cada cosa. Las muditas de ropa. Yendo el viaje, fuimos reduciendo mucho más. Sí. Siempre usamos casi la misma ropa. Bueno, ahora que hace mucho calor, casi no usamos ropa. Sí, la ropa de invierno también regalamos un montón porque la verdad que ocupa mucho espacio y no la usamos. Bueno, hace mucho calor, hace mucho que estamos en el calor y bueno. Nuestro ropero, bueno, cae atrás, es un pedacito así para cada uno y listo, ¿no? No hay mucho. Ropa la verdad que no tenemos mucho, tenemos bastante equipaje a lo que somos arriba. Y se puede vivir con poco, ¿eh? ¿Cómo? Se puede vivir con poco. Sí, sí, aprendimos eso, como a vivir más simple, con pocas cosas, lo necesario y bueno, también aprender un poco a soltar. Es como la concepción del viaje también, ¿no? El desapegarse, el aprender a desapegarse de manera literal incluso de las cosas, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Y beber también con muy poca agua porque, bueno, el tema del agua también nosotros tenemos que ir pidiendo en gasolineras, en casas, en lugares. Aprender a cuidar el agua. Y nos bañamos con una botella de dos litros cada uno, lavamos los platos también con una botellita, recién lavamos con, no sé, un litro y medio de todos los platos. Entonces, la verdad que le damos mucha importancia a cuidar también el medio ambiente, el agua, el agua, los recursos, la naturaleza. Facu, caro, mientras nos estamos entrevistando, mientras en realidad estamos conversando, hay mucha gente mirando Canal 26 a esta hora y nos escriben. Me acaban de escribir a mi Instagram, en Héctor Locutor Ok, de paso los invito, si quieren dejarnos una pregunta para las entrevistas, se las leemos al aire. Señor H, me pregunta Claudia Lescano. ¿Los chicos pueden contar de qué viven, cómo hacen con la parte económica? Les traslado la pregunta de Claudia, que es televidente. Bueno, la parte económica, nosotros cuando empezamos el viaje salimos con unos ahorros que sabíamos que no iban a durar mucho tiempo y habíamos comprado algunos hilos para aprender a hacer algunas artesanías con macramé. Sí, en realidad somos profesores de educación física los dos, nos nos estuvimos estudiando, pero ahora somos artesanos, vivimos de la artesanía. Hacemos trabajitos collares, puseras, también sacamos fotos, vendemos fotos hostales. Caro pinta cuadritos, armamos la combi como un puestito de artesanías. Y con eso vamos. La gente se acerca y nos colabora mucho, la verdad que con eso vivimos, no necesitamos mucho tampoco porque dormimos acá, cocinamos acá, solo para la gasolina y para comer, que también comemos bien barato. Y hay una constante, a ver si les pasa a ustedes, de que la gente cuando los ve, a la gente cuando los ve se le activa una parte solidaria de decir, che, ¿qué necesitan? Ustedes se animaron a esto, ¿qué necesitan? ¿Y les donan, no sé, dinero o algo? Sí, muchísimas, muchísimas. Bueno, las postales, como les contaba Facu, las ofrecemos a colaboración voluntaria. Muchas veces nos quieren dar antes de que le digamos que tenemos postales a colaboración, pero siempre se las damos, pero la gente sí, muchas veces nos dicen, como es mi sueño, es el sueño que no pude hacer y bueno, como de nuestra parte queremos animarlos a que no hay excusa para viajar. Si no quiere viajar, no importa la edad, la familia, se puede buscar la forma y cumplir el sueño de una así desconocida. ¿Siempre tuvieron ese don, ese toque artesano? ¿Siempre les gustó la artesanía? Esa primera pregunta. Y segunda pregunta, van a ferias, bueno, exponen en el lugar donde vayan, ¿no? En ese lugar donde ven mucha gente o que circula gente ahí, bueno, ¿pueden exponer tranquilamente? ¿Pueden exponer tranquilamente? ¿Ponemos por lo general para vender en ferias? Sí, en lugares donde hay gente, generalmente en la calle, en playa, sí. O en una plaza de los pueblos, nos ponemos ahí. En algunos lugares se puede, en algunos lugares no, pero bueno, siempre buscamos ahí pidiendo permisos y todo. Tengo una pregunta medio curiosa, que puede ser una pavada, la verdad, pero se las quiero hacer. Están en México, obviamente en el lugar en el que están hay mucho turista, ¿no? De otros países, incluso no hablo solo del turismo local. Pero en México hablan en una especie de neutro. Para nosotros que tenemos el acento argentino supermarcado, a ellos les llama la atención y al toque se dan cuenta que sos argentino. Al toque te sacan la ficha. Ustedes, ¿hablan en neutro? Porque también es verdad que si vos usás una palabra, no sé de qué se ríen, no sé de qué se ríen. Ustedes, si vos usás la palabra chabón, por ejemplo, una palabra, no van a entender, allá es güey, no mames, pero también tenés que saber cómo ponés la frase. Porque si vos a alguien que no conocés le decís, no mames, güey, lo podés tomar a mal. O sea, es como tener que tener una confianza para entrar en esa frase. ¿Hablan un poquito en neutro? Sí, la verdad que nos encontramos a veces hablando con palabras que decimos, ¿por qué estoy diciendo...? Por ejemplo... Recién dije gasolinera, y gasolinera es estación de servicio. Claro. Sí, hay palabras que ya se nos pegaron. O la llave de agua. Claro. O el carro. Con shh ya no se habla, salís de Argentina y ya la shh no se usa. Claro. Entonces hablamos con diabe. Lluvia, cosas así. Lluvia y nos pega para que la gente nos entienda también por ahí, porque por ahí no te entiendes. La verdad que es bien raro. Oíme, cuando están en neutro, en el chip neutro, ¿les pasa que no saben de qué país son? Ustedes. Sí. Me sigue como una mezcla, una mezcla de universal. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Y a veces nos escuchamos y nos reímos. Por ejemplo, si Paco dice una palabra así como... Estamos entrablando entre nosotros y decimos una palabra... Aguacate y me río. Aguacate la palta es. Aguacate la palta. Qué malo. Che, qué dicho sea. Pasa, abramos un paréntesis. Qué barata que es el aguacate allá, ¿no? Por kilos se vende. Es una locura. Sí, sí, sí. Nada, tres. Vende, riquísimo. Qué rico, Noelia. Qué rico. Me encanta. Un guacamole. Me encanta. Sí, sí, sí. Me gusta. Qué rico. Bueno, chicos, los vamos a empezar a despedir agradeciéndoles que hayan estado con nosotros esta noche. La verdad es admirable el animarse, ¿no? Más allá de lo que cada uno de los que nos están mirando pueda opinar. Que está bueno también que lo hagan interactuando con ustedes. Todo el tiempo en pantalla estuvo su Instagram, arroba odiseaporamérica, arroba odiseaporamérica. Ahí, ¿qué suben en su cuentita? ¿Qué pueden ver en Instagram? ¿Qué podemos ver? A ver. Sí, bueno, nos gusta mucho sacar fotos. No somos fotógrafos, pero nos gusta mucho la fotografía y vamos aprendiendo y mostrar ahí un poquito con fotos del viaje, hacer algunos reels, algunos videitos. Así que ahí, si quieren seguirnos, súper invitados. Bueno, nada, sobre todo eso, motivar a la gente a que haga lo que quiera hacer y no dejar siempre para después esos sueños o eso. Así que, si no aprendimos ahora con la pandemia, ¿cuándo? Es verdad. Chicos, un gusto. La última, un saludo para alguien que los puede estar mirando aquí en Argentina. Sí, a toda la familia, a mi mamá, a mi hermana que me están mirando ahí. A mi papá también, a mi hermana. A toda la familia y amigos que están ahí, siguen mirándonos y mirándonos siempre. Un saludo grande. Le mandamos un beso grande, chicos. Gracias por, bueno, visitarnos en Trasnoche 26. Y la próxima también nos esperamos quizá mostrándonos un poquito, ¿no? Por afuera. Queremos conocer un poco más. Sí, ahora es de noche, si no les mostraríamos un poco más. Estamos acá al lado, hay un fuerte, hay como una construcción bien vieja que es un fuerte. Muchas ruinas, muy linda. Y nos vemos a media cuadra. Listo, ya queda la próxima nota abrochada al aire. Un abrazo para los dos y este aplauso. Caro Facundo en vivo desde México en la Trasnoche de Canal 26. Un súper paseo para romper el hielo y para abrir esta madrugada viajando, Noelia. Exactamente, rápidamente tenemos que ir a España porque descendió la esperanza de vida. Dos de la mañana con 40 minutos en la República Argentina. Las 7.40 u 8 menos 20 de la mañana en España, Noelia. Y los vamos a seguir acompañando con toda la actualidad, pero también nos gusta viajar a ustedes. Así que hoy me va a tener que acompañar a mí. ¿A dónde vamos? Y vamos a diferentes lugares. La propuesta me la hace usted. Vamos a ir a España. ¿A dónde quiere ir? Nos está esperando en Barcelona Marina. Pero antes de presentar a Marina, que ya está lista y preparada para sacarnos a pasear, vamos a contar un poco del contexto internacional. Ustedes saben que por un lado el conflicto en Ucrania llama la atención en toda Europa. Ahora España reafirma la unidad de la OTAN para hacerle frente a Putin. Vemos el informe y saludamos a Marina. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha reafirmado este jueves en Letonia la unidad de los países de la OTAN como la mejor manera de ganar al presidente ruso Vladimir Putin en la guerra que Rusia libra contra Ucrania. No vamos a dejar que se salga con la suya, ha dicho al dirigirse a los más de 500 militares españoles que forman parte del batallón multinacional de la OTAN desplegado en Letonia como instrumento de disuasión frente al desafío ruso. En su visita a la base militar de Hadassi, a 25 kilómetros de la capital letona y a 120 de la frontera rusa, la ministra ha tenido ocasión de analizar la situación en Ucrania. La misión Presencia Avanzada Reforzada tiene como objetivo mantener la disuasión frente a cualquier agresión a los países bálticos a través de un despliegue defensivo. Militares de Italia, Polonia, Eslovenia, Albania, Montenegro y Canadá que manda la misión, además de los de España, participan en esta misión multinacional que fue reforzada con aportaciones de todos los países después de la invasión rusa de Ucrania. España envió el pasado mes de marzo 150 militares que se sumaron a los 350 que ya formaban parte del batallón, lo que convierte al país en el segundo mayor contribuyente. Bueno, Marina debe ser una prima mea lejana, como decían los decadentes, porque su apellido es Rosy. Hola Marina, ¿cómo te va? Hola Héctor, hola Noe, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Qué buena onda, ¿eh? ¿Dónde estás parada? ¿En qué lugar estás? Mirá, estoy en Paseo de Gracia, que es una de las avenidas más importantes y suntuosas que se quiere de Barcelona, y exactamente estoy abajo de La Pedrera o Casa Milá, que es un ícono del modernismo, obra de Gaudí. Es insólito, ¿no?, por la hora, verlo sin turistas, porque acá pasan millones y millones de turistas al año. Y, bueno, a ver, me voy un poquito para acá. Paseo de Gracia también es sinónimo de lujo, se la llama también La Milla de Oro, además de estas obras modernistas. Y se llama La Milla de Oro por esto, porque concentra la mayor cantidad de marcas de lujo, de alta costura. Así que si quieren después les hago un pequeño recorrido y chuspeamos un poco. Sí, nos encanta la propuesta. Primero te queremos agradecer todo el tiempo y el trabajo de salir de casa tan temprano un sábado. Y me voy a tomar de eso que... No, por favor, gracias a usted. Me tomo de eso que hablabas de que no es común ver ese sitio que habitualmente está lleno de gente tan vacío. Y yo te voy a preguntar, te vamos a preguntar con Noe, si este presente, esto ya es la nueva normalidad, un sábado por la mañana. Esta ya es la nueva normalidad, digo, la gente volvió a las calles, solo que ahora no la vemos porque es muy temprano. Exactamente, sí. Es por la hora, porque Barcelona ya retomó absolutamente la normalidad. De hecho, para Semana Santa era increíble la cantidad de turistas que se veían, te digo que incluso más que en épocas previas al COVID, te diría. Con lo cual, claramente es por la hora. Claro. Marina, perdón, te saludo también y consultarte acerca de la decisión tuya de ir para allá. Sabemos que, bueno, muchas personas se eligen para conocer también la cultura, el turismo. Allí la verdad que es buenísimo cómo nos reciben, cómo nos reciben a nosotros los argentinos. ¿Cómo te sentiste recibida primero? Contarnos también qué fue lo más impactante que has visto allí en España, que quieras compartirlo con nosotros. Mirá, yo emigré hace siete años ya. Qué lindo. La verdad es que siempre habíamos tenido este proyecto de vida afuera. Barcelona nos enamoró, habíamos venido de Luna de Miel y nos enamoró. Y con mi pareja decidimos tomar la decisión. La verdad que cuando llegás, estás un poco al principio en modo turista. Después te cae la ficha de que vivís acá, que tenés que hacer vida. Es una ciudad que no te cansás de descubrir rincones. Hace poco estaban haciendo obras en una de las avenidas principales. Y excavando, han encontrado ruinas de la Edad Media y tuvieron que frenar todas las obras. O sea, constantemente Barcelona nos da sorpresas. Lo que más me impactó, bueno, respecto a la calidad de vida, que todo funcione como debe ser. Más allá de que los españoles, también hay que decir, son bastante parecidos a nosotros en muchas cosas. Por ejemplo, la burocracia acá, querés hacer un trámite o algo y armate de paciencia. Pero después cosas, por ejemplo, me acuerdo cuando llegué, acá se circula muchísimo en motos. Y claro, yo venía con el chip de Argentina del motochorro. Y me acuerdo que subía una moto a la vereda y mi instinto era ser así. O sea, me costó mucho relajarme en ese sentido. O a lo mejor compras por una aplicación de venta de cosas usadas, compras algo y vas a la casa y tocas el portero y la gente te abre la puerta, subís, entras al departamento. Me acuerdo que compramos un colchón cuando llegamos. Y la chica nos hizo tirarnos en el colchón, nos invitó un café. Así que, bueno, es una ciudad hermosa. Tiene una diversidad de paisajes. Tenés a nada, miren, a ver si se ve. A 15 minutos, te diría, desde acá, en transporte público, tenés la montaña. Acá se ve. Y Vidalgo. Y para el otro lado tenés el mar. Es una ciudad que te ofrece muchas cosas. Mucha vida también nocturna, que bueno, en esta etapa de mi vida claramente está descartada, porque soy mamá. Vinimos dos y ahora ya somos tres. Miren, dejé mi impronta acá con un catalán. Mira vos. Claro, ya te quedás, ¿no? Digo, el proyecto de familia es quedarse en Barcelona. Y ya está. Ya está, ya está. Ya estamos acá. Mi hijo habla catalán. Y bueno, ya estamos bastante instalados. Se extrañé un montón, por supuesto. Ahora viajo a Argentina de visita y la verdad es que no sé cómo concentrar en 20 días todo el aspecto que a uno le falta como expatriado. Claro, esa es la otra carta de la moneda, ¿no? Oíme, hablabas de las fiestas de Barcelona y existen, durante la pandemia hubo algún que otro conflicto con los llamados botellones, ¿no? Que son estos encuentros que se dan en la calle. Nos contás para los que quizás nos están mirando que no saben de qué se trata, ¿qué son estas fiestas, estos eventos? Y de paso también transmitirnos cómo fue transitar la pandemia estando allá, porque hubo un momento muy complicado para toda Europa, para España, pero puntualmente para Barcelona. Bueno, con respecto a lo que decías de los botellones, cuando fue el confinamiento y se suprimieron cuando estuvieron, digamos, las medidas más estrictas, que prácticamente no se podía salir, los jóvenes decidían juntarse y seguir de fiesta en puntos de la ciudad emblemáticos, como podía ser Arco del Triunfo, que es una esplanada enorme, o la playa. Y la verdad es que no dejaron en ningún momento. Incluso son costumbres que al día de hoy subsisten. Pero cuando es el botellón, ¿qué cantidad de chicos hablamos? ¿De qué cantidad de chicos hablamos? Te estoy hablando que a lo mejor en una esplanada de 200 metros, como puede ser Arco del Triunfo, se concentraban, no sé, mil personas, dos mil personas, dos mil personas entusiasmas. Mucho más potente de lo que me imaginaba, Marina. Mucho, mucho. Marina, consultarte, consultarte Marina, respecto al aforo en los lugares, en los eventos, recién justamente hablabas de uno de ellos, bueno, no sé, recitales, volvió casi todo a la normalidad. ¿Ya es sin límite el aforo? ¿La gente puede ingresar? ¿No hay ningún control? ¿O sí te controlan? ¿Sí tenés que mantener el tapabocas? ¿Es un recital, aire libre? ¿Cómo lo manejan eso allá? No, ya estamos con total normalidad. No hay límite de aforo para ningún evento. En el único, los únicos lugares donde todavía se debe usar la mascarilla es en el transporte público, los centros sanitarios y los geriátricos. Bueno, para todo el resto no es necesaria la mascarilla. Es que no hay límite, ¿no? Porque pensar que hace unos meses atrás estábamos todos tan... y ahora estamos en total normalidad. Bueno, tomó un poco de relevancia el tema de la guerra y, bueno, a pesar de que lógicamente mejoramos muchísimo en COVID, ahora se espera que venga una séptima ola acá en España. Estas últimas dos semanas aumentaron muchísimo las hospitalizaciones, porque recuerden que ya no contamos casos acá. El protocolo de COVID es el mismo que se aplica a una gripe. Y ya los casos no se cuentan, pero sí se cuentan las hospitalizaciones. Y en estas últimas dos semanas aumentaron en mayores de 60 años. Entonces ahora el debate está en qué va a pasar con esta ola que vemos que se avecina. Pero bueno, muchos científicos dicen que a la comunidad, digamos, fuera de riesgo, más joven, no le afectaría por el tema de las vacunas. Acá ya vamos por, en algunos casos, cuatro dosis. Claro. Y también hay algo, me permito una reflexión, Noelia, Marina y la gente que nos mira, porque ustedes están una estación, una estación climatológicamente hablando, avanzada. Ustedes salieron del frío y van al calor. Entonces, este invierno que pasaron, con plena cepa ómicron activa también, no fue un invierno tan duro como el anterior, que todavía no había la vacunación, no estaba activa. Entonces, podemos darnos cuenta que si pasaron el momento del frío y no fue gravísima la ola de COVID, ya podemos empezar a, por sentido común, darnos cuenta que el coronavirus efectivamente va a estovivir con nosotros y es una, en este caso, una infección respiratoria más. Sí, sí, exactamente. Acá, en diciembre, recuerdo para las fiestas que estaba absolutamente todo el mundo confinado por COVID y con síntomas muy leves y eso es lo que se espera. Digamos, las vacunas, ya se sabe que no van a impedir, en muchos casos, sobre todo por las nuevas cepas o variantes, no va a impedir que contraigas el virus. Pero sí que sea muy leves, ¿no? Y ahí está el debate, digamos, con los antivacunas y esto. Claro. Que, bueno, es eso, lo pasás, pero lo pasás muy leves. Y en los chicos, te digo, me dijo que lo tuvo asintomático al 100%. Si no era porque otros compañeros de su clase habían dado positivo, yo ni me enteraba que lo tenía. Mari, te voy a cambiar. Bueno, ahora estamos con un tema. Sí. Sí, perdón, no, concluí lo que ibas a decir. No, no, que estamos con otro tema importante, foco de atención, en Europa, que es esta hepatitis extrañísima que se está dando en los niños. Ah, mirá, ¿querés contarnos de eso y después voy con lo que te iba a consultar? Bueno, es un virus, te cuento rápidamente. Sí. Es un virus que tiene su origen en Reino Unido, donde actualmente ya hay más de 100 casos, y produce una hepatitis muy fuerte e irreversible en niños, muy grave. El 10% de los niños han tenido que ser trasplantados. Y acá en España ya tenemos 15 casos. ¡Epa! Son 200 a nivel mundial y se va expandiendo. Eso es como estamos ahí en alerta. Los afectados tienen entre un mes y 16 años de edad. Ampliamos un poco la información sobre esta hepatitis, de la cual se está ahora estudiando. Mientras estamos haciendo el programa, los médicos están y los científicos investigando, porque hay un patrón. Chicos entre un mes y 16 años de edad, en su mayoría, que no habían sido vacunados contra el coronavirus. Claro. Sí, ahí hay un debate. A ver. Porque hay muchos chicos que estuvieron muy graves, que estaban en la franja de no vacunados. Acá en España, a partir de los 5 años, bueno, los chicos se pueden vacunar. Entonces ahí hay un debate. Muchos decían que podía ser por la vacuna, como un efecto secundario, pero un poco que se está descartando. Lo que están tratando de encontrar ahora es el origen. Decía, con respecto a esta enfermedad, a esta infección que aparece en los chicos, los padres los están llevando a vacunar, ¿cómo es que lo manejan? ¿Qué dicen las autoridades sanitarias? Ahora está todo como, estamos en un periodo de mucha observación, a ver qué pasa. No tengo bien en claro cómo es el tema de las vacunas. Yo tengo entendido que las vacunas no cubrirían este nuevo virus. Y esa es la preocupación. Ya tenemos un niño pasecido en el Reino Unido. Y bueno, acá te digo, hubo casos muy graves. La mayoría hospitalizados en terapia intensiva. Y ya te digo, el 10%, que es muchísimo, han tenido que ser trasplantados. Oíme, para hacerte una pregunta más con cierta tensión, porque es el rigor informativo, después sí, vamos a descomprimir y te vamos a invitar a que nos lleves a pasear un ratito por ahí, Marina. Dale, dale. Te hago la última que tiene que ver con lo que ocurre en Ucrania. Lo mencionaste al pasar. Ahora te repregunto para que nos des un poco un semblante del español hoy por hoy. El conflicto de Rusia con Ucrania y también con Europa, ¿no? Por carácter transitivo. ¿Cómo se vive en la diaria? ¿Es algo que copa los portales de noticias y los noticieros? ¿Es algo de lo que la gente habla cotidianamente? ¿O es un tema latente, pero no prioritario para el español? Sí, es absolutamente prioritario. Ya se empiezan a sentir las repercusiones a nivel económico. Casualmente, ayer se publicó el PBI del primer trimestre de crecimiento de España y fue realmente desastroso. Se esperaba que como muy desfavorable fuera del 1% y fue del 0,3%. Le aprobaron a Sánchez en el Congreso un decreto con una ley de emergencia para rescatar la economía. La verdad es que se va notando, se va notando, se va notando. También la gente está como muy preocupada. Algunos más, otros menos. También hay que decir que al comienzo de la guerra tenía más foco. En los medios uno prendía la televisión y era todo el día. Y ahora, bueno, está ahí, digamos, lo que está pasando en Ucrania. Pero a nivel económico, a nosotros nos está repercutiendo absolutamente. La inflación en 33 años, Barcelona, bueno, España no había registrado índices tan altos de inflación. Nosotros no sabíamos lo que era la inflación. Ya repercuten las góndolas, caminás, pasás por los supermercados, uno quiere comprar y llenar, digamos, la canasta básica, ¿no? Para mantener a la familia, uno no llega, no llega, bueno, con esto que está sucediendo y tantas sanciones. Así que de esta manera. ¿Y la gente sale a manifestarse? ¿Se hace oír? Es lo que siempre pregunto ante esta situación. Sí, sí, hay muchísimas manifestaciones en contra de la guerra. Claro. Mirá, justo ahora estoy acá en una sede del Parlamento Europeo. Sí. Ahí, bueno, tenemos la bandera de Ucrania. Muchos puntos para donar. Se deben llegar muchos autobuses también con familias con refugiados. Sí, es triste la realidad. Con respecto a los aumentos, y sí, prometemos que es la última de esta línea informativa. No, por favor. El costo de la energía eléctrica en España es un tema del que venimos hablando hace mucho tiempo, pero quizá no indagamos en de qué número hablamos. Yo te voy a preguntar, contá lo que quieras, si querés un caso personal o una referencia. ¿Cómo cobra la electricidad, en este caso Barcelona? Es un pago mensual, bimestral. ¿Y de cuánto hablamos? Un promedio del gasto de energía eléctrica. Mirá, Barcelona, España, lo que tiene diferente a Argentina es que vos acá tenés muchísimas empresas proveedoras de energía. Entonces, vos podés elegir la que más se amolde a tus necesidades. Dentro de la empresa tenés diferentes tarifas que podés elegir. Por ejemplo, yo tengo contratada una que dos horas al día que yo elijo son absolutamente gratuitas. Entonces, en esas dos horas, digamos, no sé, de 10 a 12, ponés absolutamente todo. Te ponés a cocinar, a poner la barropa, todo, ¿no? Hay, bueno, después hay una franja horaria. Según la franja horaria, la energía es más cara o más barata. Y sobre la madrugada es cuando es más barata, más económica. Han puesto carteles en los ascensores de los edificios. Por favor, vecinos, no lavar la ropa a la madrugada. Por el ruido de los lavarropas, ¿viste? Claro. Claro, hay que ahorrar. Porque todo el mundo se ponía a hacer todo. Te hago una consulta, Marina. A la madrugada. Marina, a ver si me oíste. Me oíste a una consulta. Respecto a los alquileres allá, estamos hablando de inflación. También han subido mucho, algún porcentaje, si tenés el dato ese, para brindarnos. Y los argentinos, cuando van, aprovechan la temática esta de poder compartir piso, habitación o demás. ¿O cómo es que se manejan? Te dejo todo para que nos comentes. Sí, Barcelona es una ciudad donde los alquileres, los inmuebles en general, son caros. El precio es muy elevado. Estamos hablando más o menos de un alquiler, de un piso de uno o dos dormitorios, algo chico o mediano. Estamos hablando en un promedio, estamos de mil euros al mes. Y más que imaginen que un salario promedio está justamente en ese valor. Con lo cual, eso es lo que pasa con los jóvenes, ¿no? Que es el gran dilema, que es un poco lo que tienen que afrontar ahora los gobiernos para dar solución. Porque imagínate que te querés independizar dentro de tu casa. Es imposible, realmente. Y bueno, por eso se acostumbra a compartir pisos. Es muy común acá un piso. Los pisos son muy amplios, muy grandes. Y bueno, la gente está muy acostumbrada a compartir pisos. Algunos por necesidad y algunos incluso hasta allá les gusta la idea de vivir con otra gente, de no estar solos. Le van buscando la vuelta. Marina, ¿hay chance de que cambies la cámara a cámara frontal o, como quieras, video selfie? Y nos muestres un poquito el lugar, un recorrido, agregándole tu relato, poniéndole palabras para que conozcamos un poco más. A ver, a ver. Ahí estamos. Excelente. ¿Ahí lo ven? Sí, todo tuyo. Bueno, esta es la pedrera que les mostraba recién. Casa Milá. Gaudí la construyó para esta familia Milá. Pero en esa época, 1906, estamos hablando, 1912, claramente la sociedad no estaba preparada para esta arquitectura modernista. Y despectivamente se la apodó La Pedrera, haciendo referencia a una cantera. Bueno, miren, ahí van llegando turistas. ¿Los ven ahí agrupados? Sí, se ven. Sí, sí. Sí, sí, sí. La entrada cuesta 25 euros, les tiro el dato, lo que serían unos 6.000 pesos, más o menos. Pero para ustedes es barato, ¿no? No te creas, ¿eh? Mirá que 25 euros acá. ¿Qué encontramos ahí adentro? Con 25 euros me hago alto guiso, ¿no? Con 25 euros nos hacemos alto guiso, Marina. ¿Qué encontramos, Marina, ahí adentro? Pará, porque le hablamos de dos. Con 25 euros nos hacemos alto guiso, Marina. Igual tenemos precios residentes, ¿saben? O sea, pagamos 12 euros los residentes en este tipo de atracciones turísticas. Así que, bueno, estamos favorecidos ahí. Miren, allá está. Ahora me voy a poner sin que me atropecen en el medio de esta avenida. Por favor, tened cuidado, Marina, por favor. Tenemos allá la montaña y para allá Plaza de Cataluña y el mar. Y ahora les voy a mostrar un poco de las marcas de lujo. ¿Saben qué? El alquiler de un local en esta milla, por eso se llama la milla de oro, cuesta en promedio unos 50.000 euros mensuales. Ay, ahí hay llamada un médico, por Dios. Bueno, pero lo pueden pagar. 12 millones de pesos, chicos. Bueno, parece un Versace, estamos viendo, mirá, claro. Claro. Pero bueno, también hay que decir que acá en Paseo de Gracia se concentra el 50% de los ingresos por compras de turistas. Así que también, digamos, lo vale, es rentable, digamos. Miren, estamos acá en Versace. ¿Es amplio el centro turístico allí? ¿Cómo? ¿Es amplio el centro turístico allí? O sea, es grande, tenés muchas cuadras para recorrer, comercial. Paseo de Gracia puntualmente es un kilómetro más o menos de esta avenida con estas marcas. Pero la verdad que no podés comprar nada. Che, ¿y no tienen los precios en vidriera? ¿Eso es en Argentina nomás? Sí, 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 los tienen. A ver. Tienen, los tienen. Decinos cuánto dolería ese saquito, por ejemplo. Héctor, a ver. A ver, para mí, me he visto. El saquito. Sí. El saquito, el saquito, 3.995 euros. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo estoy haciendo cuenta. A ver, para Noe, para Noe. Para Noe. Mirá, el blazer este, divino. Me gusta. A ver, el blazer, 2.990 euros. Hay que empezar a ahorrar, Noelia. Bueno, tengo que juntar un poquito. Unos años. Meter horas extras en secla. Horas extras en secla. ¿Qué más hay por ahí? Fendi, uy, Dios, pedazos. Son todos los locales, top, top, primerísima marca. Todos. Todos. Mirá, qué lindo. Qué lindo caminar para ver, ¿no? Divino. Sí. Sí, solo para ver. Solo para ver, ¿no? Bueno. Qué lindo. Bueno, la verdad que terminamos haciendo cuentas, obviamente, para ver todo lo que no nos vamos a comprar, pero que nos llevaste a pasear vos. ¿Tenés un lugar más para mostrarnos, Marina? No sé si estás cerca de algún otro sitio que nos quieras mostrar antes de despedirte. A ver, bueno, estoy de gracia a ver si hay otro sitio que les pueda mostrar. ¿Cuánto tenemos tiempo? Y tenemos poquititos minutos, pero si no, escuchame, nos dejamos para la próxima y salimos desde otro lado. Dale, 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 dale. Otro día les armo un recorrido. Un informe. Y espero que haya próxima, sí. Pero, escúchame, ya te digo que sí. Además, somos parientes. Tenemos el mismo apellido. Sí. Ya te digo que hacemos otra. Sí, vos sabés que sí. Excelente. Igual viste que Rosy, hay como un tomo de la guía telefónica solo de Rosy. Qué bárbaro, la verdad que sí, bueno. Somos, somos muchos. Como dicen los caligari, no somos muchos, no somos pocos, nosotros somos muchos. Marina, te seguimos en arroba capicúa-barna. Arroba capicúa-barna. Y a quién le querés mandar saludos, que te podés estar mirando. Bueno, mando a mi Rosario querido, Rosarina, así que mi corazoncito está allá. Bueno, a toda familia, amigos, a todos los que me dieron la contención. Ustedes no saben los nervios que tenía, chicos, de esta entrevista. Qué genial, escúchame, ¿central o Neuls? Central, por supuesto, canalla, toda la vida. Ah, bueno, bueno. Ciento por ciento. De toda la vida, bueno. Marina, un gusto. Ah, ¿tiene rama pregunta? Ah, bueno, bueno, no. Pensé que nuestro compañero te iba a preguntar algo. Marina, te mandamos un beso grande. Gracias por estar con nosotros. Te mandamos un beso, Marín. Un beso enorme. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan buen día. Chao, buen día, un beso. Tres de la mañana y seis minutos. Siete, siete la temperatura en Buenos Aires. Bueno, para qué me lo voy a anotar. Tres mil novecientos euros. ¿Qué se va a anotar, H? Me voy a anotar tres mil novecientos euros. Tres mil novecientos euros. Lo que tenés que ahorrar. ¿A cuánto está el euro? No, no hagamos eso. Por cero. Cuatrocientos setenta y un mil novecientos pesos. El chiste me salió. No, no. Cuatro, casi quinientos mil pesos me salió el chiste de ese saco. Bueno, H. Me quedo con Agustino, ¿eh? Me quedo con... No, está divino así. Está divino. ¿Para qué esforzarse tanto en ahorrar esa cantidad de dinero? Es verdad, sabés que tenés razón. Bueno, ahora sí, Rama, estás en vivo. Dale. Tenemos que hablar de uno de los... ...el que tiene mucha información para contarnos a todos los facheritos, facheritas. Lo tenemos a Osvaldo del otro lado. Osvaldo Guevara, que es una... Me viene a la memoria... Seguro que se lo dicen, sí. Bueno, primero te saludamos. Hola, Osvaldo. ¿Cómo andás? Hola, qué tal, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sabés que me vino a la mente el personaje de Osvaldo Laporte, Guido Guevara, en Campeones? Sí. ¿Te hacían chistes con eso? Y a veces sí, porque ahí se juntaba el nombre del actor y se juntaba el apellido del personaje. Claro. Por eso. Osvaldo Guevara tiene mucha presencia ese nombre. Oye, ¿me estás en Cataluña? ¿En qué lugar exacto? Mirá, estoy en las afueras de Barcelona, en un barrio que se llama San Joan Despí. Es una ciudad anexa, ¿no? Una ciudad muy bonita. Es un barrio así, donde la gente vive, ¿no? Más que nada. Y, en fin, la verdad que es un lugar muy lindo, ¿no? Oye, ¿estás de paseo ahí, no? Porque vos no estás radicado en España. Sí, yo vivo en Brasil, en realidad vine a hacer algunas gestiones de trabajo, ¿no? En fin, yo tengo una actividad comercial con software y con cosas que tienen que ver con una profesión que he desarrollado en los años, que tiene que ver con seguridad patrimonial, seguridad electrónica. Así que, bueno, vine a ver, a gestionar algunas cosas aquí, ¿no? Qué bueno, che, formás parte de... Y voy a estar un tiempito más. Formás parte del grupo selecto de profesiones, en este caso, decime si me equivoco, que se potenciaron con el coronavirus, con la pandemia, ¿no? Sí, en cierta forma sí. No dejé de tener trabajo, pero también el coronavirus la afectó, porque un aspecto de mi trabajo es todo lo que es control de acceso, y los edificios dejaron de usarse. Así que algunos clientes ya no me precisaban, ¿no? Así que otros sí. Así que, pero bueno. Muy bien. Tratamos, como todo el mundo, de arreglarnos. Osvaldo, te consulto. ¿Qué descubriste de lindo, de atractivo allá en Cataluña? Bueno, lo que descubrí es un ritmo de vida un poco distinto. Acá la gente vive un poco más tranquila. Tiene un estilo tranquilo. Y aparte, obviamente, al ser una ciudad de un país desarrollado, tiene, digamos, tiene todo como para tener la vida bastante organizada, ¿no? En especial por el tema del transporte, de la proximidad de casi todos los servicios, el orden. Por otro lado, en España, los catalanes pienso que son los más, así, como los que más hacen énfasis en esas cosas, ¿no? Y se nota, ¿no? Son, hay mucho orden, mucha limpieza, hay buenos modales, en fin, toda una serie de cosas que uno aprecia mucho, ¿no? Aparte, es una ciudad turística. Aparte, perdóname, ¿qué dijiste? No, aparte de que es un ambiente turístico, ¿no? Entonces se prepara todo también para el turista, ¿no? Con respecto al turista, ¿sentís ahora o ves mucho turista internacional, extranjero, digo, ya en esta salida del coronavirus? Sí, acá en Barcelona, sí. En Barcelona está una gran cantidad de extranjeros. Es casi como si ya pasó, ¿no? No sé, no sé cómo será, nunca estuve en Barcelona, o sea, nunca percibí si Barcelona tenía todavía más gente, ¿no? Pero, por ejemplo, he andado por el centro y realmente vi muchísimos extranjeros. Y aparte hay una interacción con el extranjero, ¿no? Muy grande. Con respecto, Osvaldo, al coronavirus, ¿cómo está la situación actual allá? Ahora, ¿cuáles son las prohibiciones? Sí. Sí, aquí el 20 de abril quitaron prácticamente todas las restricciones con el tema de la mascarilla. Hay todavía una obligación de usar mascarilla en el transporte público. Sí. Pero prácticamente después en el resto de los ámbitos ya no hay obligación. Algunas personas, por ejemplo, por supuesto todavía las usan, ¿no? Pero eso ya es una cosa personal. Pero la mascarilla quedó restringida a ciertos ámbitos. Para después, prácticamente es como si, digamos, es cierto que está, es algo que está omnipresente, ¿no? Es decir, todavía está muy presente en el aire el tema del coronavirus, ¿no? Ahí vieron a una persona que pasó con mascarilla, ¿no? Pero es como si ya se hubiera terminado, ¿no? Claro. ¿Hay chance, Osvaldo, de que camines un poquito y nos muestres esa callecita en la que estás parado? Sí, sí, cómo no. ¿Qué tenés ahí enfrente? ¿Un barcito? ¿Una cafetería? ¿Qué vimos ahí medio de pasada? Esto es un bar. Y es una cosa que a mí, por lo menos, me lleva mucho la atención. Acá hay muchos bares, ¿no? Acá en esta calle, por ejemplo, hay por lo menos cuatro bares, ¿no? ¿Podemos chusmear? ¿Te podés cruzar ahí a esa crepería? Puede ser que leí. A ver, déjame ver un poco. Tenemos hambre, Osvaldo Guevara. A ver si nos podemos cruzar a ver qué hay. ¿Tenés hambre? Bueno. Sí. Yo estoy tomando un café con leche, con una croissant. Ah, buenísimo. Qué bien, ¿eh? Qué nivel. Ligianito. Sí. Y después, bueno, estoy aquí en este café, que es muy bonito, ¿no? Ustedes recuerden que acá hay algunas restricciones con el tema de la imagen, ¿no? Acá son muy estrictos con el tema de tomar imágenes, ¿no? Tengo miedo que me echen si entro directamente al... No, está bien. ¿Qué problema ese, no? Perdón, pero qué problema eso de que no se puede filmar, no se puede grabar, no se puede... ¿La gente cómo hace en el caso de que quiera sacar fotos, un video? Se pide permiso, con permiso, sí, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, se pide permiso, sí, sí. Pero la gente se siente un poco así. Les voy a mostrar esta callecita, ¿no? Donde estoy sentado. Sí. Ahí está. Y acá es otra callecita. Allá atrás mío desemboca en una placita también, muy linda. En fin, es un barrio absolutamente tranquilo este, ¿no? Súper tranquilo. Oíme, para que sea una experiencia... Maravillosa. ...4D, ¿nos agregás qué temperatura tendrás más o menos ahora? Mirá, a ver, déjame ver, me voy a fijar, a ver si tengo la información exacta, pero calculo que debe estar alrededor de 20 grados, si no me equivoco. Qué linda mañanita, 20 grados. 16 grados. Uy, hermoso. Acá me dice 16 grados. Hermoso. Sí, para llamar a la corazón. Algo caliente. Es casi un feriado, porque mañana es primero de mayo, entonces... Claro. Acá mucha gente salió de la ciudad y se fue a lugares más turísticos, ¿no? Claro. Che, una experiencia que nos puedas compartir, Osvaldo, en España, de algún personaje que te hayas cruzado, una persona que te llamó la atención, con quien entablaste un vínculo, esas anécdotas que uno se trae de los viajes. Mirá, yo te... Ah, sí, lo que me... ¿Sabés que me llamó mucho la atención de Barcelona, que nunca había prestado atención? Es la importancia que tienen acá los libros. Mirá. Yo vi una situación muy análoga con la Argentina. La semana pasada, si vos te fijás, no sé, en los diarios, viste, en las noticias, vas a ver que acá se celebró una fiesta de Cataluña, en la cual la costumbre es, se compra un libro y se compra una flor y se la regala a alguien. Y hubo en el centro de Barcelona, invitaron a una buena cantidad de escritores para que firmen sus libros. se llenó, se llenó, se llenó el centro. Y la gente salió en masa a comprar libros y también a comprar la flor, ¿no? Y eso me impresionó mucho porque no es así. Yo creo que, si bien es cierto que en Buenos Aires somos muy lectores, en el resto del mundo que yo conozco, digamos, no están así, ¿no? No hay tanto... Hoy en día el libro ha empezado a perder un poquito de peso, ¿no? En la cultura de la gente común, ¿no? Pero acá es muy impresionante, muy impresionante. Incluso muchas librerías. La verdad que me impresionó mucho en ese sentido, ¿no? Claro. Hoy me tenemos en el equipo, querido Osvaldo Guevara, a Silvana García, actriz. Usted la busca, la googlea, Silvana García, actriz, y va a ir con ella. Y que tiene una pregunta del rubro. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bueno, lo mío es de chorulaje, obviamente. Yo quiero saber si por ahí, por esas callecitas, te encontraste alguna vez algún famoso, muy famoso, poco famoso, pero alguna personalidad. No. La verdad que no tuve esa suerte. Lo más cerca de gente famosa que estuve, y que acá cerca está el estadio de entrenamiento del Barcelona. Pero tampoco, todavía no fui. Pero tengo ganas de ir, ¿no? Ah, pero sabés que ahí te... Te podés encontrar algún deportista famoso. Claro. Me hubiera encantado venir en la época en que estaba Messi, ¿no? ¡Apa! Pero bueno, ya no está más. Pero sí pasé por la ciudad donde tiene la casa, ¿no? Ajá. Es una ciudad muy linda, ¿no? Una ciudad costera, muy linda. Acá los lugares son muy lindos, ¿no? Sí, se nota. Y aparte está muy cerca al mar. Eso es maravilloso, ¿no? De hecho, si ustedes se fijan también, ayer un diario inglés consideró esta ciudad la mejor ciudad del mundo, ¿no? No sé qué parámetros tendrá, ¿no? Sí. Pero bueno, sin duda es una de las más lindas, ¿no? Te tocó conocer a Barcelona viuda de Messi, ¿no? A propósito del deporte, Osvaldo, nuestro compañero de deportes, Ramiro, también tiene preguntas. Bueno, hola, Osvaldo, ¿cómo va? Buen día para vos. La ciudad donde vive Messi es Castel de Fels. Lo que vos marcabas, que es una ciudad en una montaña, que también de muy lindas casas. Y ahí no solamente vive Messi, sino también vivía Suárez cuando jugaba en el Barcelona. Y varios jugadores más, Piqué, bueno, Xavi cuando jugaba. Quería preguntarte, más que nada, ¿cómo veías a esta Barcelona viuda de Messi, como decía Héctor? Y durante tu estadía en Brasil, creo que vos habías dicho que todavía estás viviendo en Brasil, si bien estás de viaje en España. También, ¿cómo trata el brasileño a Messi y, bueno, esta Barcelona que está viuda de Messi? Mirá, el Barcelona se está reponiendo, ¿no? La gente está como esperando que de alguna manera se reconstituya el Barcelona. Porque el Barcelona tuvo una caída, digamos, muy grande en el sentimiento deportivo, ¿no? Sí, deportivo, económico. En la época de Messi, en la última época, estaba difícil. Sí, 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 de todos lados. Y es como, sí, ¿viste? O sea, es como que la gente está como expectante, esperando que se levante. Ya, me parece que Messi ya es parte del pasado. Mirá. O sea, ya lo ven como bueno. Incluso por la edad, ¿no? Porque piensan que, aunque vuelva, que nadie habla de que vuelva, ¿eh? Claro. Aunque vuelva, está grande, ¿no? Ya tiene otra edad, ¿no? Y por otro lado, en Brasil, no, a Messi se lo adora. O sea, Messi es una persona que ha sabido ganarse el respeto y el cariño de la gente en general, ¿no? Porque es un deportista que no ha entrado nunca en polémica. Claro. Y siempre ha tenido un perfil bajo, ¿no? Con la gente, ¿no? Sí, demostraba más dentro que fuera de la cancha. Y también te pregunto por Neymar. Neymar en Brasil es amado, es odiado, está en un medio. Y ahí en Barcelona también, si se habla o no. Es raro porque es un fenómeno así, un poco raro. Sí. Que yo lo comparo un poco con lo que pasa en Argentina con Riquelme. Viste que Riquelme tiene gente que lo quiere mucho y gente que no lo quiere, ¿no? Y con él pasa lo mismo. Hay gente que lo quiere mucho a Neymar, en especial los jóvenes, pero las personas más grandes no lo quieren. Lo ven como una persona, en fin, desordenada o que siempre tiene problemas o que les hace pasar vergüenza. En fin, en Brasil la verdad que hay una polémica con Neymar. ¿Y del fútbol argentino algún club que sea sincha? Yo soy de Boca. Vamos, muy bien, inteligente. ¿Estás contento con el presidente de Boca o más o menos? Mirá, yo estoy contento con el manejo del club. Me parece un manejo muy bueno. Me parece que hace muchos años que Boca necesitaba enfocarse en el deporte, que no estaba enfocado. Estaba enfocado en la política. Eso salió del club, me parece bárbaro. Y me parece que están haciendo lo correcto, que es dar énfasis al desarrollo de deportistas. Por eso le dan polilla a las inferiores. Y me parece que a la larga eso es lo que va a hacer Boca otra vez un club fuerte en lo deportivo. Después, viste, es como que tiene altibajo el rendimiento del equipo, ¿no? Sí, sin dudas. Sin dudas. Pero bueno, eso con el tiempo va a cambiar. Osvaldo, consultarte ahora acerca de algo que me llamaba la atención. Recién hablaban un poco de deportes. En Cataluña, ¿qué es lo que hace el turista cuando llega? O sea, ¿dónde es que más se lo ve en esas callecitas por donde estás vos? ¿Hay alguna otra zona más comercial? Contanos un poco, ¿qué es lo que hace el turista cuando llega? Mirá, el turista acá, yo lo que veo es que toma muchas cervezas. Se sientan en los bares a conversar con amigos, con gente, ¿viste? Es decir, eso es la actividad mayor que yo veo. Se sientan a conversar, a disfrutar del día. Acá el clima, cuando hay sol, ya dice un poquito de calor, es muy lindo. ¿En esa zona donde estás vos? ¿O hay otra zona donde decís, bueno, acá es más comercial, hay más bares? ¿Esa es la zona puntual? No, no, seguro no. Esta no, esta es una zona, es como si yo te dijera, mirá, de Buenos Aires estoy en Vicente López, más o menos. Ah, perfecto, entendí. Pero no, en el centro de Barcelona, no, es impresionante la cantidad de turistas que hay. Y aparte, sí, yo ya te digo, yo los veo mucho en los bares, ¿viste? O sea, sentado, conversando, o vos fíjate que hay, incluso yo he entrado cerca de la Rambla, hay lugares que son un bar al lado del otro, un restaurante al lado del otro, lleno, ¿no? Lleno de gente, conversando, tomándose, comiendo unas tapas, ¿no? Así que en ese sentido es muy, yo lo veo así, ¿no? Y después, bueno, en las ciudades costeras, obviamente, también, mucha, o sea, mucho pasear, ¿no? También una cosa que me llamó la atención de Barcelona, que tiene una cantidad impresionante de barcos. O sea, en las ciudades, en las ciudades de Barcelona, en el puerto, en Sitges, que es otra ciudad que estuve, y hay otra ciudad más que está más para el sur, Tarragona, estuve en Tarragona, están los puertos, están llenos de barquitos, ¿no?, de yates. Así que hay una actividad con eso muy grande, ¿no? Osvaldo, la verdad que nos llevaste a pasear, estuvo un recorrido por todos, por todos los rubros. El último, vos sos músico, te dedicás a la música, ¿no? Sí, me dedico a la música, digamos, desde más o menos 2019 estoy grabando música que hago hace mucho tiempo. Yo he tenido una banda de rock que se llamaba Oro Negro, y que, bueno, después que me fui a Brasil, paré con eso, volví en el 2018, encontré un, digamos, una casa productora de música que se llama Núcleo Records, que es de Ramos Mejía, con un productor artístico muy bueno que se llama Martín Dilacio, que es una persona, un calento, ¿no?, de la producción musical. Así que empezamos a trabajar, saqué un disco, que se llama Arroz Pescado y Vino, bajo la marca OHG Blues, y ahora saqué otro, yo estaba acá en Barcelona, hace dos semanas fue, que se llama El Mar de las Posibilidades. Bueno, te deseamos lo mejor, Osvaldo, ojalá que se abran todas esas puertas. Osvaldo, te seguimos en arroba OHG Blues, ahí está tu Instagram en pantalla, y será hasta la próxima, seguí disfrutando ahí el desayuno. Te mandamos un beso y éxito con la música. Osvaldo, muchos éxitos en eso. Bueno, muchas gracias, muy lindo, muy linda la conversación, les agradezco mucho. Chau, hasta la próxima. Tris de la mañana con 32 minutos, se quedan con nosotros. Vamos en vivo hasta las 4, recta final, más noticias y volvemos, no te vayas.